Te voy a contar mi historia de tristeza y de gloria Fuerte, salvaje y valiente soy guardiante de la memoria Hubo un tiempo que fui líder de estas tierras tan amadas Y fui libre caminante bajo el sol de la mañana Me gustaba tanto el río, los cesteros y bañados El Paraná con sus olas y el Iguazú enamorado Me gustaba trepar alto y rugir muy fuerte al viento Que se enteren de mi grito y que me tengan respeto Porque soy Yaguarete, soy ibereño y correntino Soy, soy, soy Yaguarete, el monte siempre fue mi hogar Porque soy Yaguarete, yo soy el rey de los felinos Soy la huella en el camino y la tierra es mi país En la escuela trabajamos en un proyecto que se llama El conocimiento de los animales de Libera Fuemos a la casa de Libera y conocimos los animales Ahí es donde apareció la palabra extinción Trabajamos en casa y en la escuela Y en la biblioteca también Vimos en el proyector un video que se llamaba Proyecto Rebuilding Y ahí aparecía la palabra reserva que le cuidan a los animales Antes los cazadores los mataban a los animales y prendían fuego Hasta que los guardaparques sanaron el Libera y los cuidaron Nos tiramos la basura y hacemos el report publicitario en la escuela Y cinco animales en peligro de extinción Tapir, chancho del monte, yaguarete, guacamayo, oso miguero Los monumentos naturales son guacamayo rojo, capuchino y verano Sordo, amarillo, de tapas de collar, oso miguero, lobito del río, aguaraguazú, cervo de los pantanos Yaguarete, bendito de las pambas, monocaraya Te voy a contar mi historia de tristeza y de gloria Fuerte, salvaje y valiente soy guardia de la memoria Hubo un viento que fui libre de estas tierras tan amadas Y fui libre caminante bajo el sol de la mañana Me gustaba tanto el río, los cesteros y bañados El Paraná con sus olas y el iguazú enamorado Me gustaba tanto y rugir muy fuerte al viento Que se enteren de mi grito y que me tengan respeto Porque soy, yaguarete, guacamayo, correntino Soy, 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 yaguarete El monte siempre fue mi hogar Porque soy, yaguarete Yo soy el rey de los venidos Soy la huella del camino Y la tierra Es mi país Te voy a contar mi historia de tristeza y de gloria Fuerte, salvaje y valiente soy guardia ante la memoria No, así es en el fuego Un viento que fui libre de estas tierras tan amadas No, abole No, abole Bajo el sol de la mañana No, abole 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 ¡Gracias!